Es frecuente ver en los locales comerciales productos etiquetados con un sistema de código de barras cuyo fin es controlar el stock de los mismos. Hoy, esta tecnología es complementada con otra, denominada RFID por su sigla en inglés o Identificación por Radiofrecuencia. Esta tecnología permite almacenar y recuperar datos sobre objetos que son identificados a través de ondas de radio. Entre las ventajas que este sistema presenta frente al código de barras está la comodidad para su utilización, ya que no es necesario establecer un contacto visual entre el objeto identificado y el lector del código de barras. Por otra parte, este sistema permite registrar la información simultánea de varios productos. Este sistema está compuesto por diferentes elementos básicos. Las etiquetas o tags son tarjetas autoadhesivas compuestas por un chip y una antena que se incorporan al producto. El lector de las mismas que capta los datos y mediante sus antenas envía la información digital codificada en ondas de radiofrecuencia. Y el software de conectividad que ofrece los servicios o aplicaciones como el almacenar la información registrada en la base de datos. Las etiquetas pueden a su vez ser pasivas o activas. En el primer caso, las mismas prescinden de alimentación eléctrica y funcionan a través de la señal que envía el lector al microchip. En el segundo caso, poseen una fuente de energía propia. Si bien las aplicaciones más habituales de RFID aportan al soporte de la gestión comercial, no son las únicas, ya que esta tecnología permite un sinnúmero de ellas, como el seguimiento de expedientes para una fácil localización, el control de acceso a zonas restringidas, entre otras múltiples.